La evangelización mundial, no compartimos esto con el propósito de divagar o de, digamos, de simplemente anunciarles nuestro ministerio, sino compartimos esto con el propósito, para que miren cómo Dios está haciendo las cosas. ¿Por qué ocurre la evangelización mundial? Verdaderamente cuando una persona que posee el evangelio puede compartir este evangelio a las personas que están preparadas de parte de Dios, entonces empieza a ocurrir este movimiento. El equipo, nuestro equipo se preparó más o menos 20 años en este aspecto. ¿Cuál es el evangelio de la Biblia? ¿Cuál es el evangelismo de la Biblia? ¿Y cuál es la meta a la que tenemos que llegar? ¿Cuál es la evangelización del mundo que tenemos que hacer? Esa es la meta que se propuso nuestro equipo y al estar orando 20 años, entonces Dios nos preparó para que nosotros podamos entrar a un país para poder encontrar al discípulo que va a salvar a este país. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es efectivo? En la Biblia lo dice, en Hechos, en Actos 16, 17 y 18, vemos que Pablo se encuentra con una persona preparada de Dios. Se encuentra con Lidia, se encuentra con Lidia, se encuentra con Jasón, se encuentra con Priscila y Aquila. Y un único encuentro hace que esta persona pueda recibir el evangelio que tiene Pablo, pueda recibir el evangelismo que hacía Pablo. Y la meta, el fin que tenía Pablo, lo puede recibir. Y esta persona salva a toda su región, esta persona salva a todo su país, y esta persona salva a toda, y estas personas salvaron a toda Roma. Esto es lo que nosotros podemos ver, que es la forma que nos enseña la Biblia. Y Dios nos ha permitido encontrar a estas personas en muchas partes y vamos a dar un breve informe de cómo Dios hizo todo esto a lo largo de algunos años. Si están entendiendo lo que digo, ¿verdad? ¿A esta velocidad voy bien? Bueno, entonces voy a empezar desde el inicio. El primer lugar a donde nosotros pudimos entrar es Miami. Miami es una región donde se entró después de tres días de ayuno, y después de ayunar tres días, siendo guiados por Dios, se entró a la ciudad de Miami en Florida. Aquí se hicieron muchos intentos para buscar al discípulo que iba a encargarse de salvar a Miami, que Dios había preparado. No conocíamos a nadie en Miami en ese punto. Miami es una región en donde hay mucha economía, en donde es una de las regiones prominentes de Estados Unidos, y se hicieron varios intentos para poder buscar al discípulo, entrar a centros comerciales, ir a universidades, ir a hospitales, y muchas personas eran conmovidas por el mensaje. El mensaje lo recibían, pero no eran las personas que van a salvar a Miami, que Dios había preparado para salvar a Miami. Y en todo el proceso se descubrió la información que hay alrededor de un millón de cubanos, más de un millón de cubanos en Miami. Entonces pensamos, hay que ir con los cubanos y tal vez entre los cubanos haya gente. Entonces se descubrió una organización de misiones que se llama Eco Cuba, y se compartió este evangelio al director de este lugar, y a la secretaria se compartió qué es este evangelio, qué es lo que venimos a hacer, la evangelización mundial. Él escuchó muy atentamente, pero la secretaria es la que lloraba, derramaba lágrimas en ese entonces, y luego salió un momento. Y después de un momento regresó, esta secretaria nos hablaba, ustedes lo que hablan, es muy cierto. Mi pastor, la noche anterior, había hablado que Miami no está evangelizando. Miami y todo Estados Unidos, nuestro país no está evangelizando. Por eso rápidamente tenemos que hacerlo. Y el día siguiente, nosotros nos encontramos con ella. Entonces, ella llorando, dijo, mi pastor quiere encontrarse con ustedes. Y este pastor fue el pastor Erwin Cardona. Él es un pastor que está en la comitiva de dirección. Son 12 miembros que dirigen a un grupo de 500 pastores. Esta región de Miami, tiene el apodo, el sobrenombre, se llama Cementerio de los Pastores, porque es un lugar muy difícil para poder compartir el evangelio. Y él es uno de los líderes en esta región de una alianza que se llama Gran Miami. Este pastor, compartimos con él, que es el evangelio de la Biblia, que es el evangelismo de la Biblia, que es el fin de la Biblia. Entonces, compartimos con él alrededor de cuatro veces. Compartimos en su iglesia este mensaje. Y esta era una iglesia que no podía evangelizar anteriormente. Se asignó una tarea, un deber, para que cada miembro de la iglesia pudiera compartir diez materiales, diez folletos de evangelismo a personas. Pero ninguno pudo hacer esta obra. Era una iglesia tan lejos del evangelismo, que no podía ni siquiera apenas compartir estos materiales. Pero después de compartir con esta iglesia repetidas veces, ellos pudieron empezar a tener esta obra en sus vidas. Y este pastor Cardona nos compartía. Hay cosas que yo encuentro impresionantes de ustedes. El mensaje que ustedes tienen es de la Biblia. El evangelismo que ustedes hacen también es muy impresionante y es de la Biblia. Y la postura que ustedes tienen para evangelizar al mundo, yo encuentro que es lo correcto. Por eso yo quiero dar todo para abrirles las puertas. Y a través de él, y a través de las iglesias, y los miembros con los que nos reunimos, pudimos entrar a León, México. León es una región de México que es muy católica. Es una región que tiene incluso, dentro de esta región, hay una región que se llama región del silencio. ¿Por qué se llama región del silencio? Porque si comparte el evangelio allí, uno es ajotado, uno es perseguido, uno es violentamente echado fuera. Es una región así. Y por eso el pastor Cardona levantó una iglesia en León. Es una región tan católica que el Papa, cuando pasa a México, generalmente debería de pasar por el Distrito Federal, que es la capital de México, pero él pasa a León y se queda en León. Es una región muy católica de esa forma. Y fuimos a la iglesia que el pastor Cardona había levantado allí. ¿Cómo era esta iglesia? Compartimos con ellos. Esta iglesia era una iglesia en donde el pastor, aquí en Julián, el grupo coreano entró a una panadería para comprar pan, y el pastor de esta iglesia, el pastor Roberto, pidió que se pudiera orar por el panadero. Y entonces, orando por el panadero, el pastor preguntó al panadero, ¿tú crees en Jesús? Y este panadero dijo, no, yo soy católico. Entonces, significaba que este pastor de esta iglesia no había compartido ni una vez el evangelio con este panadero. No había compartido ni una vez. Entonces, los miembros de la iglesia, menos. Entonces, se compartía el evangelio a este panadero y él estaba aceptando a Jesús en ese momento ante el pastor. Era una iglesia así, pero después de compartir el evangelio de la Biblia, después de compartir la verdad, el centro de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y el evangelismo de la Biblia, estos miembros de la iglesia comenzaron a tener obras de evangelismo en su vida, también después de creer que Jesús es el Cristo. Empezaron a ocurrir grupos y después voy a enseñar unos pequeños videos de cómo esto aconteció, pero por ahora sepan que esto es lo que aconteció en México. Se fueron a muchos grupos que se abrieron en casas para compartir la palabra, como todos los días se compartía que Jesús es el Cristo. Se fueron a esos grupos y también a una región que se llama Irapuato, en México. En Irapuato, nos encontramos con un hombre que se llama Juan. Este hombre era un coronel de la Fuerza Aérea y él estaba en un helicóptero. Y cuando este helicóptero cayó, entonces, sólo él sobrevivió. Todos los demás soldados murieron. Entonces, él pensó, Dios me salvó. Yo tengo que hacer algo por Dios. Yo tengo que vivir para Dios. Y él evangelizaba mucho en las cárceles, las escuelas, los hospitales y todo esto. Y él nos compartía. Yo he evangelizado mucho tiempo. Mucho tiempo he compartido el Evangelio, pero no tengo discípulos. Por favor, ayúdenme. Entonces, después de esto, fuimos a su iglesia, compartimos con su iglesia, con algunos de los líderes y después de recibir el Evangelio de la Biblia, una de las miembros de la iglesia nos confesaba. No son las personas, los incrédulos que están en el mundo, los que están mal, los que están dentro de la iglesia, están mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros tenemos la respuesta y no estamos compartiendo. Yo me doy cuenta de esto. Entonces, nosotros debemos de arrepentirnos. Y esto es lo que ella compartía después de recibir este Evangelio. Después de esto, el pastor Cardona en Miami, escuchando de lo que aconteció en México, nos dijo una cosa. Hay en Guatemala un hombre que está más dedicado, que puede ser el discípulo para la evangelización mundial que ustedes buscan. Más que yo, es una persona muy preparada. Vayan y hablen con él. Fuimos a Guatemala para hablar con este hombre. Este hombre es él. Se llama Mario Lenín Ayala. El pastor Cardona fue junto con nosotros para poder compartir el Evangelio en este lugar. El pastor Mario Lenín es un hombre que tiene mucho nivel, de alto nivel, preparado teológicamente, preparado académicamente. Su iglesia es este tamaño. No es una iglesia pequeña, es una iglesia muy grande. Y no falta nada. Tiene muchos miembros, ha tenido mucho éxito ministerial, pero él un día se puso a pensar, yo estoy haciendo grupos celulares, yo estoy haciendo grupos familiares, y estoy haciendo todas, muchas actividades, pero me doy cuenta, yo, que estoy entreteniendo a la gente, solo estoy perdiendo el tiempo de la gente. Entonces, yo voy a parar todo. y él paró toda la actividad de la iglesia durante un año. Paró todas las cosas y se puso a orar. ¿Qué es lo que tú deseas, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? Y se oró un año. Y al final del año, nosotros hablamos con él y él nos abrió las puertas a su iglesia para que nosotros pudiéramos compartir con él. Entonces, compartimos con su iglesia. Fueron bastantes personas, el pastor Mario escuchaba atentamente y ciertamente cada palabra que nosotros decíamos. Al final, compartimos más exactamente con él qué es el Evangelio de la Biblia, qué significa que Jesús es el Cristo, por qué la Biblia fue escrita, cuál es el evangelismo de la Biblia y cuál es el fin, cuál es el objetivo de la iglesia. Compartimos con él. Y la segunda vez que regresamos a Guatemala, él hablando con nosotros, él nos confesó, después de que ustedes se fueron, después de compartirnos todo este mensaje, yo analicé todo su mensaje y leí la Biblia. Analicé la Biblia para ver si lo que ustedes decían era cierto. Puse a leer todo el libro de actos y después de leer esto, yo me doy cuenta. Este mensaje es cierto. Así era la primera iglesia. Este es el núcleo de la Biblia. Yo quiero dar todo para poder hacer la evangelización mundial. Y entonces, él empezó a escribir también documentos de él para poder compartir esto con toda su iglesia. Y fuimos a través de él a muchas iglesias que él nos abrió la puerta. Entonces, estas son fotos de algunas de las iglesias a donde fuimos a compartir. Y él, este pastor Mario Lenín, nos abrió la puerta para Nicaragua. En Nicaragua nosotros también entramos, repito, para buscar al discípulo que va a salvar a Nicaragua. Porque cuando se encuentra al discípulo que Dios ha preparado para salvar a Nicaragua y se le comparte qué es el verdadero evangelio de la Biblia, qué es el evangelismo de la Biblia y qué es el fin que tiene la Biblia. Es decir, el objetivo de la iglesia, el objetivo que Dios tiene y lo que Dios va a hacer. Entonces, este discípulo salva a toda su región, a todo su país y salva a todo el mundo. Él. Entonces, íbamos en mira para buscar a este único discípulo. Compartimos en muchas iglesias en Nicaragua también. Fuimos a varias reuniones, compartimos con pastores. El pastor Lenín fue con nosotros para Nicaragua y él compartió este mensaje también. Después voy a enseñar un video de esto. Y él compartía este mensaje que Jesús es de Cristo, pero no se encontraban discípulos. Muchos decían, este mensaje es bueno, este mensaje me gusta, este mensaje me impacta, pero ninguno daba la vida por este mensaje. Ninguno era encontrado como el verdadero discípulo para salvar a Nicaragua. Y el último día nos encontramos con un abogado. Él se llama Aníbal García. Él es un abogado que él funge como pastor. Él es un abogado pero sabe mucha teología y enseña a pastores teología. Él ha levantado iglesias durante muchos años. Se dedicó a la plantación de iglesias, ayudar a iglesias y muchas cosas. Pero después de escuchar el Evangelio, él nos compartía. En 30 minutos de escuchar el Evangelio decía, yo siempre sentí que me falta algo. Yo planté muchas iglesias, yo hice muchas cosas, pero siempre había algo que no estaba bien. Pero ahora yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer. Por favor, regresan a Nicaragua. ¿Cuándo regresan a Nicaragua? Y entonces él fue afirmado como alguien que aceptó este Evangelio y que quiso salvar a Nicaragua con esto. Fuimos una segunda vez a Nicaragua y en la segunda oportunidad de Nicaragua compartimos con un grupo que el pastor Aníbal ya reunió. Él ya había apuntado a gente capaz de entender este Evangelio y su iglesia también. Compartimos con estos pastores y estos pastores, muchos de ellos estaban orando por una respuesta así para salvar a Nicaragua. Ellos oraban para salvar a Nicaragua. Y este Evangelio cuando lo escucharon ellos se daban cuenta. Eso es lo que Dios quiere. Esto es el mensaje de la Biblia. Y compartimos con ellos una semana más o menos. El pastor Caldona nos acompañó a este recorrido también y compartimos en lugares grandes. Por ejemplo, aquí en una entrevista con un pastor muy prominente. Él es el pastor Osorno y él tiene una... Él es diputado ahora en Nicaragua. Se lanzó a la presidencia, fue candidato presidencial, pero él ahora es diputado y después de escucharnos, él pidió que nosotros nos quedáramos un momento para hablar. hablamos tres horas después del programa de él y él nos dijo, este mensaje es impresionante, yo puedo reunir a 600 pastores, por favor compartan. Yo tengo un equipo de evangelismo que yo quiero que ayuden, por favor compartan, porque este mensaje yo creo que es correcto. Pero el día siguiente teníamos que ir a El Salvador, entonces no pudimos compartir mucho con él. pero tuvimos reuniones así y el grupo de la iglesia que escuchó este mensaje, ¿qué aconteció? Ellos salieron a la mitad y ellos se sorprendían como en 10 minutos, en 5 minutos, en 3 minutos la gente podía aceptar a Jesús como el Cristo en sus vidas. Ellos se sorprendían que el evangelismo así con el mensaje indicado, con el mensaje que la Biblia habla puede hacer estas cosas. Por ejemplo, había una persona que fue a una clase en donde habían estudiantes recibiendo aula y él compartió este mensaje en 3 minutos y todos los estudiantes de esta clase recibieron a Jesús. Entonces, cosas así que acontecían y que era para ellos algo muy sorprendente y se dio el evangelismo de esta forma también en Nicaragua, en El Salvador. Entramos también a través del pastor Mario Lelín de Guatemala y en El Salvador. Estábamos en muchos lugares que tenían grandes medios de comunicación. Estuvimos en entrevistas, compartimos con algunas iglesias aquí grandes. Estuvimos en un lugar en donde nos encontramos con un líder de una región, un alcalde. él recibió este mensaje, él escuchó este mensaje, el pastor Lelín le compartió este mensaje a este y estuvimos en la radio también con el director de las asambleas de Dios de El Salvador que tenía dos mil iglesias, un hombre de mucha importancia, un hombre que tenía gran posición y él nos preguntó ¿para qué vienen a El Salvador? ¿Vienen para levantar una iglesia? ¿Vienen para hacer una organización? Y nosotros compartimos no es esto, nosotros venimos porque en El Salvador no está el Evangelio y este es el Evangelio que nosotros vemos en la Biblia y a través de la Biblia explicamos en diez minutos a este hombre cuál es el Evangelio verdadero de la Biblia y después de escuchar todo esto pensó un momento y dijo lo que ustedes piensan y lo que yo pienso no es diferente por favor salven a El Salvador nos encontramos con gente así gente que él es alguien también muy destacante en Centroamérica por un movimiento que se llama Toma Dominación y nos encontramos con muchas personas pero no había un discípulo que verdaderamente fuera a salvar a El Salvador un discípulo preparado por Dios que reaccionara de manera pura a este Evangelio entonces entramos una segunda vez a El Salvador otra vez estuvimos en varios lugares en programas en la radio el Pastor Cardona entró con nosotros a El Salvador en universidades y en otras regiones de El Salvador aparte de la capital en otras iglesias y nos encontramos con gente muy destacante también pero pero en un momento había una persona que venía a dar anuncio de su propio evento y su propio evento estaba anunciando pero Él escuchó este mensaje y después de escuchar este mensaje dijo esto es lo que necesita El Salvador nosotros necesitamos a Cristo en El Salvador entonces Él nos invitó para que nos reuniéramos con estos pastores que Él tenía y urgentemente nos reunimos con ellos y compartimos el Evangelio con ellos en un breve tiempo en un día y estos pastores dijeron nosotros queremos salvar a El Salvador con este Evangelio entonces se formó un equipo para empezar a salvar a El Salvador y empezar a compartir este Evangelio en El Salvador regresando a Miami en Miami el doctor que estaba en la asociación cubana en la organización cubana escuchó de muchas cosas y Él decía verdaderamente yo puedo confiar en ustedes viendo todo lo que ustedes están haciendo escuchando todo lo que están haciendo entonces yo quiero pedirles un favor vayan a Cuba ellos eran una organización que mandaban dinero y mandaban Biblias a las iglesias de Cuba y ellos dijeron por favor entren a Cuba y manden Biblias manden dinero a Cuba y el equipo dijo lo que necesita Cuba lo que precisa Cuba ahora no es simplemente Biblias no es simplemente dinero Cuba en este momento precisa del Evangelio de la Biblia precisa de que el Evangelio sea predicado y este director este presidente dijo esto es correcto pero ustedes no pueden entrar a Cuba de una vez así que pueden ir a la República Dominicana vamos a llamar líderes de diferentes denominaciones de Cuba para reunirlos en la República Dominicana para que ustedes compartan con ellos el Evangelio de la Biblia fuimos a la República Dominicana el equipo estuvo una semana para compartir el Evangelio con líderes prominentes y de todos ellos había un pastor que nos decía Cuba ahora está creciendo la Iglesia de Cuba se está avivando pero esto es un problema esto es peligroso ¿por qué? porque se está avivando con algo que no es el Evangelio de la Biblia no es el Evangelio correcto ustedes tienen que ir a Cuba a predicar este Evangelio y gracias a él pudimos entrar a Cuba entramos cuatro veces pero voy a hablar de las primeras tres veces ahora Cuba es una situación así esto es una iglesia en Cuba es un país que ustedes conocen que tiene muchas dificultades pero Dios ha preservado gente pura que tiene ese corazón para compartir el Evangelio y que se anima en compartir este Evangelio los misioneros de Cuba caminan 10 kilómetros caminan 20 kilómetros para compartir a alguien el Evangelio pero cuando llegan con la persona ¿qué comparten? comparten solamente su testimonio no comparten el Evangelio de la Biblia entonces ellos estaban en esta necesidad de lo que es el Evangelio de la Biblia compartiendo con estos pastores con estas iglesias una iglesia muy grande en esta región compartimos aquí y se compartió ¿qué es el Evangelio de la Biblia? que Jesús es de Cristo y estos cubanos salían después de después de recibir este mensaje salían y predicaban y entonces se sorprendían que como simplemente leyendo incluso leyendo una hoja la gente podía aceptar a Jesús como de Cristo entonces ellos regresaban felices gustosos alabando al Señor por lo que ocurría en toda Cuba y muchas oportunidades entramos así pudiendo encontrar iglesias que estaban muy animadas compartiendo con estas iglesias y compartíamos con muchos de ellos y encontramos a una persona que se llama Héctor Barea él es alguien que se estaba preparando para entrar al seminario teológico y él es alguien que recibió este Evangelio con la verdad él dijo con este Evangelio yo puedo salvar a Cuba yo quiero salvar a Cuba con este Evangelio entonces lo ayudamos un poco más en lo que es el Evangelio de la Biblia en lo que es el Evangelismo de la Biblia en lo que es el fin de la Biblia y él en un espacio de un año pudo compartir este Evangelio en varios lugares y levantó diez iglesias él que no era nadie poderoso con este Evangelio pudo compartir así porque Dios añadía gente para este Evangelio él nos envió algunas fotografías de lo que él hace él comparte el Evangelio de estas formas la gente entrega ídolos que ellos servían para ser para ser entregados después de que aceptan a Jesús como el Cristo hay como evidencia de que ellos queman toda esta idolatría después y él conformó un equipo que ahora se está moviendo en muchas partes de Cuba para poder el amnitar a Cuba y no solo él se encontró a un pastor él se llama Art Arnold él es un pastor que es líder en la denominación Nazarena se encarga de la mitad de Cuba se encarga del evangelismo de toda esta denominación en la mitad de Cuba es alguien que en 23 años ha levantado 86 iglesias es alguien que es profesor de teología un hombre muy destacante un hombre muy hábil pero él después de escuchar este mensaje él confesaba él nos venía a confesar y decía yo yo me siento como alguien que crucificé a Jesús yo me siento como los soldados que crucificaron a Jesús porque mucho tiempo yo prediqué prediqué de Jesús como el Salvador prediqué de Jesús como el Señor pero nunca prediqué a Jesús como el Cristo yo siento que yo soy anatema entonces él llorando es que nos compartía eso yo quiero salvar a Cuba con este evangelio yo quiero que toda Cuba pueda conocer que Jesús es el Cristo toda Cuba debe conocer que Jesús es el Cristo entonces él nos compartía de esta forma como es lo que él sentía y pues pudimos entrar también a La Habana para poder buscar a otras personas él encontramos como un discípulo firme y vamos a hablar un poco después de él también en el 2015 entonces entramos a otros países a Costa Rica entramos por el pastor Mario Lenín de Guatemala él abrió más puertas esta vez a Costa Rica en Costa Rica también entramos para buscar quién es el discípulo que Dios ha preparado para poder salvar a Costa Rica entramos y compartimos en varios lugares a varios pastores mostraron interés fuimos a diferentes áreas como Puerto Limón y compartimos con muchos pastores y al final se consolidó un grupo que estaba muy interesado en este evangelio entonces con esto estuvimos en Costa Rica en Colombia entramos por medio de los pastores de El Salvador los pastores de El Salvador estaban muy animados no sólo para salvar a El Salvador sino ellos abrieron la puerta para Colombia y también Panamá entonces fuimos con ellos a El Salvador y nos encontramos con un pastor este pastor se llama Enrique Bermúdez es el segundo que está aquí este pastor es alguien que se llamaba quien le llaman apóstol desde los 18 años ha liderado una iglesia grande en Colombia ha estado educado en muchos seminarios teológicos él también levantó alrededor de 5 iglesias en 5 países diferentes ha levantado seminarios teológicos en 6 países él ha estado al frente de un seminario teológico durante muchos muchos años y él hizo un ministerio muy grande y este apóstol se encontró con nosotros compartimos con este apóstol 30 minutos en una emisora de radio pequeña regional compartimos el evangelio y él después de escuchar este evangelio él llegó a nosotros y nos decía si este evangelio no salva al mundo nada puede salvar al mundo y entonces él a pesar de tener grandes cosas hay grandes logros él pudo agarrar este evangelio este apóstol verdaderamente se aterró a esto y empezó a compartir este evangelio compartimos con él en toda su iglesia y pues tuvimos actividades con él y él nos acompañó al siguiente país que es Panamá en Panamá acontecieron muchas cosas encontramos un equipo de El Salvador que había venido a Panamá para poder escuchar este evangelio porque ellos estaban preparando todo en El Salvador pero no habían escuchado el mensaje entonces tenían tanta curiosidad de este mensaje que llegaron a El Salvador para poder escucharlo y en un mensaje ellos pudieron captar este evangelio y regresaron a El Salvador teniendo este mensaje claro vamos a hablar un poco después de ellos pero en Panamá en sí compartimos con este grupo de pastores eran más o menos 300 pastores en total eran alrededor de 500 personas incluyendo diáconos incluyendo otras personas y compartimos con 300 pastores el pastor de Colombia el apóstol Enrique Bermúdez compartió el evangelio de la Biblia diciendo que él no podía dejar de hablar de lo que había visto y oído también el pastor de El Salvador nos acompañó y algunas personas pudieron tener y mostrar interés en este evangelio entonces esto es lo que aconteció en Panamá que se formó también un equipo de personas que empezó a evangelizar con este evangelio y después fuimos a El Salvador en El Salvador nos reunimos con pastores que ya estaban haciendo la obra en varios países por ejemplo los pastores de Nicaragua el pastor de Guatemala y el pastor de Colombia se reunieron aquí en este lugar para poder compartir de todo lo que Dios está haciendo en estos países y entonces ellos compartían aquí el pastor de El Salvador vino a compartir con nosotros el pastor Mario de Guatemala el pastor de Colombia y entonces se compartió el evangelio para buscar quien es el discípulo que puede salvar a El Salvador para poder reforzar a esos discípulos y poder compartir el evangelio de la Biblia en este lugar estas personas son de Guatemala son personas que están en la iglesia del pastor Mario Lenín y que ellos recibieron este evangelio y habiendo recibido este evangelio están ahora evangelizando en toda Guatemala pero vinieron a El Salvador para poder encontrar también el discípulo en El Salvador se movían con este año y se compartió también el evangelio en otras iglesias y esta pastora que nos había acompañado en Panamá también pudo tener esta respuesta muy clara y ella confesaba que el hecho que Jesús es de Cristo es lo que necesita El Salvador se necesita compartir este evangelio que Jesús es de Cristo y fuertemente ella se levantó como alguien que puede ser líder para poder conquistar para poder compartir en todo El Salvador y pues se consolidó también un grupo de personas que están ahora se están moviendo para alcanzar a todas las regiones de El Salvador ellos ahora se mueven todos los días sin cesar y ellos comparten este evangelio regresamos a Miami en donde el pastor Cardona nos compartía que ya él siente que es tiempo de que se puedan compartir con otros pastores en Miami y pues él reunió un grupo de pastores para compartir este mensaje y de los pastores que recibieron habían algunos este pastor que se llama Aner él es un obispo de las asambleas de Dios él no tiene una iglesia sino que se encarga de muchas iglesias y él nos compartía que este evangelio es el que él quiere compartir hay otras personas que recibieron este evangelio muy fuertemente todas asociadas al mismo grupo y pues se habló también con la iglesia del pastor Cardona que ya está compartiendo el evangelio cada miembro está recibiendo este evangelio y comparten este evangelio y entonces ocurre la obra de evangelismo en toda esta región entonces compartimos con algunos otros pastores y compartimos por último otra vez con el pastor Aner el obispo Aner y él nos decía una confesión impresionante él era un obispo que había crecido desde pequeño había crecido en la iglesia había aprendido mucha teología él es un hombre muy destacante que tiene bajo su mando muchas iglesias y él había escuchado mucho acerca del evangelio pero nunca lo había visto con tanta claridad para poder agarrar esto y para compartir con tanta pasión a los demás esto es lo que nos confesaba otro pastor de Argentina él nos confesaba que también recibiendo este evangelio sentía la necesidad de compartir este evangelio diciendo que había un fuego que se levantaba con él para poder compartir este evangelio y que esto verdaderamente es lo que Dios había puesto en su corazón hoy nos encontramos con más pastores también que nos confesaban cosas similares que este evangelio era algo lo que acalentaba su corazón lo que hacía arder su corazón para poder compartir entramos a México una vez más y compartimos el evangelio aquí otra vez con esta iglesia el pastor se quebrantó y decía yo había experimentado evangelismo pero no había entendido el evangelio ocurrían muchas obras pero yo ahora entiendo el evangelio que Jesús es el Cristo y que este es el mensaje de la Biblia y que no he compartido este mensaje y que ahora yo tengo que compartir este mensaje nos compartía la pastora Mabel de El Salvador llegó para para este lugar en México y ella compartía como fuertemente le había impactado este evangelio y muchos miembros de su iglesia eran quebrantados por esta verdad y se levantaron y ellos ahora también siguen compartiendo de región en región en región para buscar a los discípulos que van a salvar a todas las partes de México compartimos con varios grupos muchos pastores de los cuales también recibieron esto y que ahora se estamos viendo en Miami entramos otra vez en mayo a compartir con algunos pastores y con estos pastores nosotros nos encontramos con el pastor José Carlos da Silva quien es quien nos conectó aquí entramos a Cuba en mayo de una vez más y en Cuba compartimos en otras iglesias en La Habana por ejemplo y el pastor Arnold quien era quien ustedes se recuerdan que era un profesor muy grande un líder de su denominación que es lo que hizo él compartió el evangelio con más de 500 personas en 4 meses compartió este evangelio y también compartió con los líderes de cada denominación que él tenía contacto para descubrir si ellos eran los discípulos que también podían salvar a Cuba entonces él se sentaba con cada persona y explicaba uno a uno que es este evangelio utilizando todo el material que nosotros dimos y él después de hacer esto él pudo confirmar quienes son los discípulos que van a salvar a toda Cuba Cuba es una nación comunista y como es una nación comunista no deja que muchas personas se junten ¿por qué? porque si las personas se juntan entonces se levantan contra el gobierno y esto es algo que el gobierno no quiere por eso es que ha existido una cultura de división en toda Cuba y históricamente no se había hecho una conferencia de más de 10 denominaciones simultáneamente pero ese pastor compartiendo con muchas denominaciones reunió a 21 denominaciones diferentes presidentes vicepresidentes o tesoreros que verdaderamente anhelaban este evangelio oramos con todos ellos y compartimos este mensaje a todos ellos y al final hubo un grupo de estas personas que verdaderamente sentía como su responsabilidad ante Dios poder compartir este evangelio ellos decían nosotros tenemos que salvar a toda Cuba con este evangelio y nos vamos a unir para todo esto y gracias a él se abrieron puertas para un evangelismo a nivel nacional en febrero del siguiente año para recorrer a todas las provincias de Cuba Cuba tiene 16 provincias y ellos abrieron las puertas para que en las 16 provincias de Cuba se puedan encontrar a los discípulos que van a encargarse de poder compartir este evangelio en toda Cuba y salvar a toda Cuba ellos se unieron con este propósito a pesar de tener muchas diferencias entramos una vez más a Nicaragua en donde el equipo de pastores de Pastor Aníbal nos invitó a otras iglesias para que compartiéramos compartimos con otros pastores que habíamos visto por primera vez y ellos también agarraron este evangelio había gente que Dios había preparado para salvar a sus regiones y compartimos con ellos una última vez y se conformó un equipo que ahora ellos se están moviendo en diferentes lugares y ellos están predicando este evangelio el evangelio de la Biblia están haciéndolo de la forma de la Biblia y están dirigiéndose a la meta que la Biblia nos da entonces entramos a Colombia y acontecieron muchas cosas en Colombia también pero lo más importante fue este pastor el pastor Orlando que él había escuchado este mensaje a través del pastor Enrique Bermúdez en Colombia y él voló y él vino desde Venezuela para Colombia para escuchar este mensaje y después de escuchar este mensaje él dijo este mensaje necesitamos en Venezuela hay que salvar a Venezuela con este mensaje y él empezó a prepararse para salvar a toda Venezuela reuniendo a personas de cada región de Venezuela y compartiendo este mensaje con ellos entonces así es como esto acogió en Colombia y en El Salvador también entramos una vez más en donde la pastora Mabel se estaba moviendo ya también para buscar a discípulos en cada una de las regiones de El Salvador el equipo de Cuba vino a El Salvador y compartió todas las cosas que acontecen en Cuba y compartió el Evangelio de la Biblia que este Evangelio está salvando Cuba ahora y llegó también Héctor que es de Cuba también y el equipo de México también vino a El Salvador para poder compartir todo lo que acontece en México y cómo este Evangelio está salvando a México también se encontraron algunos discípulos que aceptaron este Evangelio personas que a veces no eran pastores pero que tenían esta pasión de compartir el Evangelio y que ellos nos abrieron campo para poder compartir y también con estas personas encontradas se compartió una última vez para seguir podiendo salvar a El Salvador en Guatemala entramos una vez más y en Guatemala se reunieron personas de muchas naciones como México se reunieron algunos pastores de Nicaragua y Colombia y todos ellos nos compartían qué es lo que Dios está haciendo en cada una de las naciones cómo este Evangelio que Jesús es el Cristo ciertamente está salvando a todas las regiones no es teoría sino que Dios está haciendo la obra cómo es que ellos nos compartían en cada ocasión en Colombia este pastor viene de Belife el grupo de Guatemala se movió hasta Belife y ellos compartieron en Belife y encontraron a una persona que estaba muy interesada en ese Evangelio y lo trajeron de Belife el equipo de Nicaragua nos compartía también el pastor Cardona de Miami también nos compartía esta verdad en el equipo de Cuba pues a través de Internet nos compartía cómo esto estaba salvando a Cuba y se compartieron también en otras partes de Guatemala este Evangelio en México también otros pastores que habían recibido este Evangelio se estaban desplazando ya para poder compartir este Evangelio con muchas personas se compartió con muchos otros incluyendo a este pastor este pastor se llama Felipe Castillo él tiene la iglesia más grande de toda León que es la región en donde nosotros estábamos él tiene una iglesia muy prominente muy grande él se mueve internacionalmente muchas cosas un pastor de mucha trayectoria pero él nos confesaba este Evangelio de la Biblia es impresionante yo veo que este Evangelio es el que nosotros tenemos que enfatizar y me sorprende una cosa que hay personas preparadas debemos de buscar a las personas preparadas porque así es como podemos salvar al mundo ese es el papel de la iglesia salvar al mundo no estábamos haciendo eso tenemos que empezar con el Evangelio correcto esto confesaba él y otros pastores digamos estos miembros de la iglesia que estaban compartiendo aquí con unas personas y otros pastores que recibían ese mensaje esto es brevemente lo que aconteció en algunos de estos lugares que hemos visitado y quiero compartir entonces algunas confesiones en video de lo que decían estos pastores este es el pastor este es el pastor Felipe Castillo de México que en ese momento hablamos un pastor muy grande que en una hora de escuchar el mensaje él llegó a esta conclusión y él confesaba esto no sé si todos escuchan pero no sé Gracias. Gracias. Entonces esto es lo que nos confesaba él. Y no ver el mundo. También la señoría. Y el respaldo de Dios muestra. Me impresionó. Que cuando Pedro dijo tú eres el Cristo. El Señor le dio todo. Todo. Me impresionó que hay que buscar a los... Están preparados a los dignos. Dignos de Dios. Lo he leído cientos de ellos. Y no lo he visto. Nada. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Esto es lo que él nos compartía, repito, por si no pudieron escuchar bien, él decía que nosotros estamos verdaderamente ocupados haciendo otras cosas en vez de ganar el mundo y por eso la iglesia está ocupada en otras cosas y que hay gente preparada, gente digna, que está preparada en el campo para recibir el evangelio y él había leído este texto muchas veces, pero no lo había visto, no había visto la verdad que hay gente preparada en el campo para recibir el evangelio y él no estaba pudiendo compartir con ellos y hay que buscar a estas personas para que reciban el evangelio. Esto es lo que le había impactado a este hombre. Y vamos a ver también algunos videos de lo que confesaban otros pastores. Por ejemplo, si se acuerdan de la explicación del pastor Aner, este pastor es un pastor que es obispo de los hermanos en Cristo en Miami, tiene alrededor de 100 iglesias bajo él, un hombre de gran preparación, un hombre que es muy prominente en toda Miami, pero él nos confesaba lo siguiente. Pero no, realmente hay que decir que Jesús es el Cristo. Pero realmente es decir que Jesús es el Cristo. Pero realmente es decir que Jesús es el Cristo. Pero realmente es decir que Jesús es el Cristo. Y eso es algo que yo toca a mi vida. Y me enseñan verdaderamente el verdadero evangelio. Y es tan interesante porque conozco la Biblia. Y yo creo que Jesús es el Cristo. Y en tu kem el seminario teolo. Yo he aprendido a muchos en los medios de que hayan estudiado. Y yo he aprendido a muchos en los medios de que hayan estudiado con el源. Y cuántas veces lo he escuchado a Jesús es el Cristo. No, yo he aprendido a Cristo a veces. Yo he aprendido a 수 de checón veces. Pero yo he aprendido con mucha claridad, y con mucha passion para taughtificar la otra. Entonces, esto es lo que él nos compartía, que a pesar de tener gran preparación teológica, a pesar de haber leído muchas veces, a pesar de haber escuchado muchas veces, él no había comprendido con tanta pasión y con tanta claridad que Jesús es el Cristo, y que él ahora debía evangelizar compartiendo que Jesús es el Cristo. Entonces, un pastor así, que él también nos abrió muchas puertas para toda Miami. Otro pastor que estaba junto con nosotros en ese momento, era el pastor Coyoca, él tiene una iglesia muy grande en Miami. Si se acuerdan, Miami es el cementerio de los pastores, un lugar en donde es muy difícil poder tener una iglesia, pero ese pastor, él nos confesaba lo siguiente. Se puede ser un pastor, puedo ser un pastor con 700 personas. Bueno, 700 millones de gente se puede ver, pero siendo un fracaso. Esto es lo que nos compartía él, él tiene una iglesia de 700 personas. Una iglesia muy grande en toda Miami, un edificio enorme. Pero él, a pesar de ser un pastor de 700 iglesias, se daba cuenta. No podemos hacer la obra de Dios. No estamos haciendo la obra de Dios. No estamos tocando el corazón de las personas. No está ocurriendo esta obra. Por eso yo siento que estoy fracasado. ¿Por qué? Porque aunque tengo una iglesia grande, no estoy haciendo esta obra. Y esto es, por eso yo tengo que retomar este evangelio, confesaba él. Y entonces, después, posteriormente, él nos compartió que verdaderamente este evangelio le hacía sentir un fuego. Que Jesús es el Cristo, que este evangelio de la Biblia tiene que ser compartido en todo lugar. Y que esperaba que todas las personas, oyendo esto, no pudieran descansar. Que Dios no dejara que descansaran hasta que ellos pudieran compartir este evangelio. Es lo que él nos decía. Y vamos a ver ahora, entonces, algunos videos de algunas cosas que acontecieron en otros países. Por ejemplo, esto es México. Y es la primera vez que estas personas evangelizan. Una iglesia que no podía evangelizar anteriormente. Que no, ni siquiera no sabía cómo, pero no sabía. Pero ellos están ahora en un grupo. Solo, este solo es un grupo. Habían ocho grupos que salieron a evangelizar. Este es uno, durante la hora de almuerzo. En dos horas, se les dijo, almuercen. Y en el tiempo que sobre, evangelicen. Y esto es uno de los grupos en un hospital. Entonces, aquí ellos están compartiendo el evangelio. Aquí con un grupo. Aquí estas personas. A otras personas. Digamos, la joven de aquí está compartiendo con ella. La joven de atrás también con ellos. Este grupo de acá también está compartiendo con ellos. Este joven está predicando a todos ellos este evangelio. Entonces, ven cómo todo este hospital puede escuchar este evangelio con unas pocas personas. Y aquí, él tenía ocho años. Él tenía doce años en ese tiempo. Y acaban de compartir el evangelio a un hombre ya mayor. Y este hombre aceptó a Jesús como el Cristo. Y ellos están orando por él ahora. Entonces, esto es lo que ocurría después de que se compartiera el evangelio. Entonces, ven al hombre que también está recibiendo esta oración. No porque sean niños y lo está recibiendo de forma menor, sino lo recibe verdaderamente este hombre. Entonces, cosas así acontecían en México. Y vamos a ver una pequeña parte de lo que nos compartía uno de los pastores aquí de Guatemala. Este pastor de Guatemala, que había llegado a Nicaragua para compartir en un pequeño periodo de tiempo, él recibió este mensaje y él compartía de la siguiente manera. ¡Ahora! Hay un Cristo, hay un unido de Dios, no importa. Aunque no le haya preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Solamente él es el Cristo. No, no, no. Jesús es el Cristo. Es el único Señor. ¡Cierto! Estamos esperando. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. El único Dios verdadero. Este pastor, a pesar de habernos encontrado muy poco tiempo, él ya tenía esta conclusión del mensaje, que lo que se tenía que predicar desde el púlpito no es otra cosa. La gente tiene que saber, el único mensaje que puede hacer que la persona se encuentre con Dios es aceptar a Jesús como el Cristo. Y él enfatizaba este mensaje, ya sea en Nicaragua o en El Salvador, y ahora sigue haciendo este mensaje. Entonces, esto es lo que nos compartía este pastor. Y, para ver otro video, estos pastores estaban también en El Salvador, la segunda oportunidad, y ellos nos compartían esto. Hola, hermanos coreanos, Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador. Ahora, mi nombre es Mario Leningayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial, y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que, saludos, y solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones. Mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Leningo. Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por años, la gran comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar. Y creo que lo que Dios está haciendo es grande y maravilloso. Saludos. Les amamos, y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que decían estos dos hombres? El primer hombre, que es el Pastor de Guatemala, él nos compartía, que nosotros hemos determinado dar nuestra vida, para que esta evangelización del mundo pueda ser cumplida, y que ellos seguirán haciendo esto, y aún hoy siguen haciéndolo. El Pastor de Miami nos compartía, que esto es una revelación que se puede tener solamente en el altar, que es la gran comisión, compartir este evangelio con todo el mundo. Esta revelación solo la podemos tener en el altar, y que ellos verdaderamente querían dar su vida, para poder hacer esta obra. Entonces, otro video que vamos a ver, es lo que nos confesaba el Pastor Arnold, de Cuba. Este Pastor, con tanta trayectoria, nos compartía una única cosa. pero nunca había presentado el mensaje de Jesús en Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera, y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta el tema, pues estaba predicando otro evangelio, que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. el Evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Pues gracias a Dios por eso, y ahora a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este Evangelio tan fácil de predicar, y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias hermano por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. No escucharon muy bien, ¿verdad? Pero él nos compartía que él había compartido a Jesús como el Señor, como el Salvador, pero nunca como el Cristo. Y que como decía Pablo, él se sentía anatema, porque este es el mensaje que debe de ser predicado. Entonces, él nos decía que verdaderamente, él quería compartir ahora este Evangelio tan fácil de predicar, para que toda Cuba pudiera ser salva por este mensaje, que Jesús es el Cristo, el Evangelio de la Biblia. Entonces, que él se iba a encargar de compartir esto, y como vemos, él había compartido esto ya en varias partes de Cuba, y ahora se está moviendo para salvar a toda Cuba. Entonces, yo repito, ¿qué es nuestro objetivo con compartir todo esto? Nuestro objetivo no es simplemente alardear, no es simplemente compartir lo que nosotros hemos hecho, sino que veamos verdaderamente cómo Dios está haciendo la Evangelio, que Dios está despertando a las personas con el mensaje, que Jesús es el Cristo, para que ellos puedan cobrar vida, y ellos, cuando están preparados por Dios y reciben este mensaje, lo agarran, y ellos salvan a toda su región, ellos salvan a todo su país, y ellos salvan a todo el mundo con este Evangelio. Este Evangelio es capaz de salvar al mundo. Es el Evangelio que Dios nos dejó en la Biblia, que Jesús es el Cristo, y que verdaderamente esta verdad es lo único que puede salvar al hombre. Ellos saben esta verdad, Dios les ha preparado para salvar a todo el mundo, y verdaderamente ellos empiezan ya a hacer toda esta obra. Es muy fácil que nosotros podamos simplemente ir, hacer una conferencia, y dejarlo allí. Muchas personas hacen esto, simplemente comparten una conferencia, y todo es alegre en ese momento, pero después de esto, todo se termina. No pasó nada más después de la conferencia. Sin embargo, cuando se comparte con las personas, que están preparadas por Dios, cuando se les comparte que es el Evangelio, el evangelismo, y el fin de la Biblia, entonces ellos se levantan, y empiezan a poder hacer esta obra en todo su país. Estamos muy agradecidos, porque en todos los países a los que nosotros hemos entrado, hay personas que han agarrado este Evangelio, y en gran parte de estos países, ellos están empezando a hacer esta obra, para que ellos puedan salvar a su propio país. Y así, ellos se están levantando juntamente con nosotros, para poder evangelizar a todo el mundo en nuestros días, con este Evangelio que Jesús es de Cristo. Y así es como Dios nos ha venido guiando, buscando al discípulo, que va a salvar a su respectivo país. Y por eso venimos a Brasil, para verdaderamente encontrar al discípulo, que Dios ha preparado, desde la fundación del tiempo, para recibir este Evangelio. Una Lidia, un Hazón, un Priscila y Aquila, para aceptar este Evangelio, y no solamente avivar su iglesia, sino poder salvar a toda su región, y a todo su país, y ellos continuarán también para poder salvar al mundo. Así es como Dios nos ha venido guiando, y esta es la manera, como Dios ahora está haciendo la evangelización mundial. Un beso sin agua y llena. Vamos. Entonces vamos a descansar cinco minutos, antes de procedir al siguiente tema. Vamos a empezar exactamente después de cinco minutos. Si quieren ir al bañero, pueden ir. Vamos a empezar en cinco minutos. Gracias.